Aquí nosotros nos hemos propuesto el trabajar como nos lo ha encomendado el señor presidente en la protección de la vida y muy especialmente ser garantes del derecho fundamental a la salud. Y por eso pues hemos tenido la posibilidad de adelantar algunos temas que son importantes. Este año todos los jóvenes van a ser vacunados, hombres y mujeres, contra el papiloma humano. Tenemos los recursos, gracias a la compra que hacemos directamente con la Organización Panamericana de la Salud tenemos hoy suficientes vacunas para poder entonces incidir claramente en prevenir el cáncer a través de la vacunación y muy especialmente que los hombres también participen en ayudarnos a que eso nos suceda.